Solo regalale una noche a este moribundo Que se muere con tus besos con cada segundo Y es que cuando tú no estés, yo no paro de pensarte Niña tú eres una obra perfecta, por favor deja que te cante Te llevaré en mi barquita, siempre sitio perdido Donde la luna es el único testigo Y que la noche nos dibuje estrellas hasta el amanecer Tú solo dejaste llevar, que yo me quedo hasta el final Y esta aventura es de los dos, que nadie venga a molestar Que no, que no, no deje que nadie moleste Esta aventura es de nosotros, niña cueste lo que cueste Que no, que no, no deje que nadie moleste Esta aventura es de nosotros, niña cueste lo que cueste Cruce mil mares y fronteras y aunque sea por un besito tuyo Me está matando la necesidad, por favor niña déjase orgullo Pueden conmigo las ganas de amarte, de desnudarte y acariciarte Tú solo dime cómo es que lo hacemos y de una paso a buscarte A mí me puede la curiosidad de poder saborearte De besarte los labios y al oído yo susurrarte Una calita a la orilla del mar y en tu pecho anidarme Esta es la historia de nosotros dos, nunca tendrás punto y aparte Llevaré en mi barquita siempre sitio perdido Donde la luna es el único testigo y que la noche no dibujé Estella hasta el amanecer Tú solo dejaste llevar que yo me quedo hasta el final Y esta aventura es de los dos, que nadie venga a molestar Que no, que no, no deje que nadie moleste Esta aventura es de nosotros, niña pueste lo que cueste Que no, que no, no deje que nadie moleste Esta aventura es de nosotros, niña pueste lo que cueste El que te canta, el que te encanta Yadiem, la melodía de la calle Doctor López, dime lo mío Te llevaré Te llevaré, te llevaré